¿Qué puedo hacer si mi aplicación de ciudadanía está denegada? Si su aplicación de ciudadanía está denegada, usted podría sentir desalucinado, pero eso no significa que no puede ser ciudadano un día. Mi nombre es Devin Sánchez y soy alguna de las abogadas de migración en Dummett, Frayden. Una aplicación de ciudadanía puede ser denegada para varios tipos de cosas. Algunas de las razones de negación podemos apelar y otros no. La razón más difícil de apelar es si la oficial denegó su aplicación de ciudadanía porque usted no estableció a la satisfacción del gobierno que usted es una persona de buena conducta moral en los últimos cinco años. Una oficial de migración puede denegar una aplicación de ciudadanía para muchas razones diferentes, incluyendo razones sencillos. Por ejemplo, pueden denegar su caso si tiene demasiado ticket de tránsito, si ha sido manejado debajo de la influencia, para asaltos simples o si no ha pagado impuestos o no está pagando manutención de los niños. Es difícil de apelar esas razones de denegación, pero si sus cargos criminales fueron deestimados o borrados, o si verdaderamente está pagando sus impuestos y su manutención de los niños, podemos apelar esta denegación. Otra razón que un oficial de migración puede denegar una aplicación de ciudadanía es si este oficial determine que el aplicante no ha sido viviendo en los Estados Unidos por un suficiente número de días. Si su aplicación fue denegada porque usted no ha sido viviendo en los Estados Unidos por suficiente tiempo, podemos apelar esta denegación si podemos establecer que sus motivos para estar afuera del país solamente fueron temporales. Y finalmente, muchas aplicaciones de ciudadanía están denegadas porque la persona no pudo pasar el examen de inglés o el examen cívico. Si su aplicación fue denegada porque usted no pasó el examen cívico o el examen de inglés, podemos apelar eso en algunas circunstancias. Por ejemplo, si usted sufre un diagnóstico médico en que usted no podría aprender o retener nueva información, posiblemente podemos apelar esta denegación. Si usted recibió una denegación en su aplicación de ciudadanía, favor de llamar a los abogados de migración en Dometfreden hoy para averiguar si podemos apelar.